El presunto amante de la reina Leticia amarga el cumpleaños del rey Felipe VI. Jaime del Burgo, el presunto amante de la reina Leticia, está provocando un verdadero caos en el cumpleaños del rey Felipe VI de España. Las duras declaraciones del abogado han dañado severamente el matrimonio de los reyes de la nación, al punto de que se especula que la única razón por la que no se han divorciado es por temas institucionales y de Estado. Felipe VI de España cumplió el día 30 de enero de 56 años. Es uno de los reyes más jóvenes del mundo, y se esperaba una gran celebración para festejar su fecha especial, pero no ha ocurrido de esa manera. Y desde allá, algunos medios ibéricos han afirmado que el escándalo de infidelidad de Leticia ha manchado esta fecha tan especial para el jefe de Estado. Los rumores de separación han estado tan latentes desde el mes de diciembre, que incluso reconocidas expertas reales tales como Pilar Egle afirman que el matrimonio entre él y la ex periodista no le queda más de un año. A estas horas, Zarzuela todavía no informó ningún tipo de celebración para el cumpleaños del rey Felipe. Este silencio es una contundente prueba de que en la casa real no están para celebraciones. La imagen y reputación del matrimonio del rey y Leticia está muy deteriorado y el público lo sabe. Se espera que tanto el rey Felipe VI como la reina Leticia sigan apareciendo juntos en diferentes actividades institucionales. Sin embargo, medios y expertos afirman que esa es la única relación que actualmente tienen, sus deberes reales y el futuro de sus hijas en la corona española. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.